Sin mayor discusión, los diputados avanzaron en la aprobación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Durante la sesión se aprobaron nueve artículos y se derogó uno. Aún restan 31, pero se retomará la discusión hasta después de la Semana Santa, debido a que el presidente del Congreso, Mario Taracena, convocó para el 29 de marzo, entre lo trascendental, los diputados aprobaron cambiar la fecha de las elecciones a junio, que en la actualidad se realiza en septiembre. Además, dieron validez al voto nulo. Con información de Jessica Gramajo e imágenes de Esvin García, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velázquez.